Esas son las mañanitas que cantaban Rey David Hoy por ser día de tus años que las cantamos a ti Despierta Rey David, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Que venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Lea la tarde de mañana, mira que ya amaneció No la mueras de ese el Paquín No, ya me voy Muérdeme 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 Muérdeme